Este 3 de agosto se entregará el Polideportivo de Liga Deportiva Cantonal Guaquillas, dialogado con su presidente abogado Alfredo Tamayo Moreno. Agradeció a la Prefectura, a la concejal Daniel Calderón, por el cambio de luminarias, a la alcaldía por el inmobiliario de la oficina. También el apoyo de Rocío Barriga, José Francisco Ceballos como ministro de Deportes, detalla los servicios en la cancha múltiple, el ring de box, además de las bombas y pozo de agua que cumplen con el cuidado complementario del campo de fútbol. Y agradece la difusión de los medios de comunicación. También, para el vista que habrá el 3 de agosto, un importante show artístico en la inauguración del acto social. Bien, gracias Mauro y a TV Oro, Canal 2 de Guaquillas, todos los televidentes, amigos, amigas, aficionados al deporte. Un poco más tranquilo, contento, feliz por esta readecuación de la cancha de uso múltiplo de la Esplanada, del estadio Humberto Arteta Mayesa, en nuestra localidad. Tentativamente, sábado 3 de agosto, llevemos a cabo esta gran inauguración de este espacio físico, social, deportivo y cultural. Y además, se estará llevando a cabo la inauguración de los campeonatos de FUG Sala Infantil y de los campeonatos U14 y U16 de fútbol dentro de las canchas de nuestro estadio. Una vez más, agradecer a Dios. En verdad, Él es el que nos da la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para poder gestionar ante las autoridades pertinentes. Gracias al señor prefecto una vez más. Estamos acá tratando de que en estos días se culmine todo este trabajo, esperando tener la presencia del señor prefecto, también acá de las distinguidas autoridades del gobierno provincial autónomo, al señor alcalde de nuestra ciudad, que también nos viene apoyando de una u otra manera acá, con la iluminación, con cuestiones de oficina, porque lo hemos manifestado siempre y creo que no me equivoqué en el momento oportuno en las campañas cuando dije que sería importante elegir al presidente constitucional de los ecuatorianos, al economista Rafael Correa como prefecto del oro, al ingeniero Montgomery Sánchez y como alcalde de la ciudad al abogado Manuel Aguirre Piedra. Entonces, estamos pidiendo la ayuda al gobierno seccional, al gobierno provincial y al gobierno nacional. A través del Ministerio de Deportes, que está bien administrado y dirigido por José Francisco Ceballos, de igual manera la Federación Deportiva del Oro, que está la licenciada Rocío Barriga Noblecilla, y de antemano también como coordinador regional Zona 7, un gran amigo como es Nicolás Asencio, ex futbolista del Club Deportivo Barcelona, de cual me honro ser hincha también. Bueno, pero aquí se trata de invitar a la ciudadanía en general, a los aficionados al deporte van a contar nuestros niños, niñas, jóvenes y ciudadanía en general, con una excelente cancha de uso múltiple donde vamos a jugar básquet, donde vamos a jugar fucsala, donde vamos a jugar el boli. No, los tableros son iguales a los que existen en el Coliseo Municipal de Deportes, son tableros hidráulicos que van a ser utilizados de acuerdo a las medidas, al tamaño de los jugadores. Si son niños tendrán que bajárseles, son jóvenes subirlos un poquito más, y si son ya máster tendrán que tener los reglamentarios. De igual manera tenemos este bellísimo escenario donde va a estar ubicado el ring de box de manera permanente para que los niños jóvenes, señoritas y niñas de la escuela de box de la Liga Deportiva Cantonal, más los invitados que vengan de otras provincias o de otros cantones de nuestras provincias del país y del vecino país del Perú, puedan venir acá también a hacer sus prácticas y a demostrar sus habilidades. Esto va a estar completamente iluminado también. Gracias Mauro, espero pues una vez más amigos televidentes de que el sábado 3 de agosto, si es que no cambiamos de fecha, asistan todos acá a la gran inauguración, donde vamos a presentar un pequeño show artístico, social, cultural y deportivo. Mil gracias, un abrazo a todos ustedes. De Liga Deportiva Cantonal, Guaquillas Mauro López Tear.